y bolor el 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 Yo como si entereba que esto, el ayuno de este proyugal es bueno que no pueda decirlo. Claro... Me gustaría que no pueda hacer una transición de teléneta. Si me gustaría que dara que una transición del teléneta a la C Al слadilla y el ayuno es para hacer tan que dependanzas de teléneta, Qué es lo que hoy enrico? ¿Qué es lo que debes hacer? Un video para que se no se asesino de teléneta. Sin asesino de teléneta. ¿Teléneta se identifica el teléneta? ¿Teléneta se asesino de teléneta a la sernita? ¿Teléneta que tú? ¿Teléneta? No, 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 no. 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 Yes, y ahora las del teleno de jubia la gana chau y ahora es que todo y el comando usted en el que 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 la acusas list es pues que se quince number y ahora y el que en el que en el que en el ya pir from 2000 to 2699 100 to 199 100 to 199 and then I will say permit aage kia aega any ni aega oopper command syntax ko dekho access list sequence number sequence number deny permit ho gya अब यह चीज़ लिखी है तो मुझे इसके corresponding भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा that would be IP फिर any क्योंकि एक network ID है कोई भी network को source और कोई भी network को destination इसलिए यहाँ पर दो बार any आएगा एक बार source के लिए और एक बार destination के लिए उपर वाले command syntax को देखते हुए ही करण हो रहाँ है apply करने की y command रहेगी interface interface का type plus interface का number IP access group sequence number which could be from 100 to 199 which could be from 2000 to 2699 either for inbound or for outbound so those who want to write the command can go for it ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 conocí. Gracias. . y 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 lo que hay ahora por favor la pena si me gusta es un reachable ahora 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 me gusta pero no y 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 o y y hay ya weole al onun que aquí calla haya ya que traen polsk de 2 show, IP, Routes solo directamente conectados ¿Por qué? Neighborship ¿Por qué ha llegado? ¿Por qué ha llegado? ¿Por qué ha llegado? Porque me ha dicho que no me voy a recibir 4 de 2 de ICMP no me voy a recibir pero no me voy a recibir o no me voy a recibir pero no me voy a recibir ¿Por qué ha llegado a la opción? ¿Por qué no me voy a recibir 4 de ICMP? ¿Por qué no me voy a recibir 4 de ICMP? ¿Por qué no me voy a recibir 4 de ICMP? No, ¿no? ¿Era un problema lograda? ¿Puedo entender este es algo? ¿En este caso? Si aquí hay un commando Y Cuz ¿Puedo añadir la aquí? Y va a R2 ¿Puedo? No, un problema ¿Puedo? 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 con el y es